Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo una nueva historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a Jason Xie. El link de mi Discord está en la descripción. Saludaré a los 10 primeros en pedirme saludos en el comentario fijado. Sin más, continuemos con la historia. Don los pierde de vista, cada vez que lo intento desaparecían por lo que mejor decidió ir dentro del auto con ellos. Actualmente Izuku estaba entrenando de nuevo con Yoshio y de nueva cuenta estaba contra el suelo. ¿Cómo es posible que me sigas derribando? Soy más fuerte, diría Izuku parándose del suelo sujetándose la cabeza. En una pelea no siempre importa la fuerza eso debes tenerlo muy claro, después de todo has vencido a villanos mucho más fuerte que tú, en una pelea también importa la experiencia. Sí, sí, ya lo sé. ¿Ya descubriste una forma de detener los secuestros? Pregunto Yoshio. Sí, voy a hacer que me secuestren, diría Izuku sonriendo de medio lado. Esa es mala idea, diría Yoshio. ¿Creí que eso estabas tratando de decirme con lo de caballo de Troya? Pregunto Izuku. Yo solo estaba hablando de una historia lo que tú pienses está bajo tu criterio. Como sea aún así lo haré, diría serio. ¿Qué harás una vez que los encuentres? ¿Qué más asesinar al que los manda? Contesto Izuku serio. Eso no es lo que haría un héroe. Yo no soy un héroe viejo, diría Izuku listo para irse. Para la gente lo eres, para mí también, diría Yoshio sonriendo. Un héroe no hace lo que yo he hecho. Ningún héroe es un santo. Créeme no soy un héroe y si supieras cuánta gente mate también pensarías lo mismo, diría Izuku mirando al anciano. Fija tus ojos hacia adelante en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que no puedes cambiar, diría Yoshio viendo salir a Izuku. XXX. A mitad de la noche Izuku estaba junto a Yuko, caminando mientras Izuku le contaba el plan, Izuku habría dejado el auto cerca en caso de emergencia. De acuerdo estos tipos me van a secuestrar, cuando lo hagan tú vas a rastrearme con el rastreador que tengo oculto, diría Izuku dándole su teléfono. Me rastrearás con mi teléfono cuando veas que el punto se para llamarás a los héroes, mientras ellos llegan yo buscaré a los Kirkles los liberaré y mataré a quien sea que esté detrás de esto. Bien pero ¿puedes reducir las muertes? Pregunto Yuko, si hay Kirkles vivos no queremos traumarlos. Si están vivos puede que ya estén traumados, contesto Izuku pero Yuko solo lo miraría sería, de acuerdo intentaré bajar las muertes al mínimo. Yuko se iría algo lejos de ahí, dejando a Izuku solo, Izuku comenzaría a caminar con las manos en los bolsillos. Una camioneta estaría conduciendo cerca de ahí, dentro dos hombres que encontraban al frente y dos en la parte de atrás. ¿Ves a alguien? Pregunto el hombre al volante, el hombre a su lado tendría una extraña máquina en el oído que mostraba una pantalla en su ojo, como los rastreadores de Dragon Ball. Si hay un Kirkles algo mayor a los que acostumbramos pero funcionara, contesto el hombre. Izuku ya habría notado la camioneta solo faltaba que bajaran a tomarlo, solo había que hacer algo de forcejeo y listo, pero cuando todo parecía estar saliendo de acuerdo al plan, a la vuelta de la esquina dos héroes aparecieron. Mierda héroes aléjate aléjate. Diría el hombre al que conducía así alejándose. No, no mierda. Pensó Izuku molesto. ¿Qué tal chico te gustaría un autógrafo soy un gran héroe? Diría el héroe que se notaba ebrio. TCH. Izuku golpearía al héroe en el estómago y una patada en la rodilla arrodillado lo estamparía su cabeza contra el edificio junto al que estaban. El otro héroe solo miraría asombrado eso y molesto. ¿Quién mierda te crees niño? Diría el otro héroe. Mientras eso pasaba los hombres de la camioneta que ya estaban algo lejos se despreocuparían. Eso estuvo cerca, diría el hombre pero su artefacto extraño sonaría, el hombre miraría a una chica pelí negra. Hay una kirkles, diría el hombre. Y es linda tal vez la jefa nos deje divertirnos con ella después, diría el hombre con una sonrisa asquerosa. Izuku que ya había acabado con el segundo héroe se estaría acercando a donde estaba Yuko, los héroes estaban ebrios por lo que no fue nada difícil vencerlos. TCH maldita sea se arruinó el plan debo ir por Yuko, pensó Izuku pero al voltear la esquina vio algo que lo molesto. Izuku vería como dos hombres tomaban a Yuko metiéndola a la parte de atrás de la camioneta y arrancando a gran velocidad. Yuko. Izuku trataría de correr y alcanzar la camioneta pero sería inútil, mierda. 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 Izuku correría hacia el auto, arrancando siguiendo a Yuko. Izuku iría de atrás de la camioneta, los hombres verían eso. Nos siguen activa el camuflaje, diría el hombre. Cuando Izuku creyó que los tenía la camioneta empezó a desaparecer hasta no dejar rastro de ella, Izuku detendría el auto y se bajaría mirando a todos lados. Maldita sea. Izuku caería al suelo y comenzaría a golpear la calle. XXX. Izuku estaría en su departamento pensando rápidamente. Debe haber alguna forma. Pensaría Izuku tomándose la cabeza con las manos, eso es. Izuku saldría del departamento hasta la calle y detendría a un hombre que estaba pasando por ahí. Dame tu teléfono, diría Izuku serio. Que por Q, sería callado al recibir un golpe que lo dejó inconsciente. Te lo pedí y no me lo diste no me dejaste más opción que tomarlo, diría Izuku tomando el teléfono. Vamos funciona, pensaría Izuku mientras rastreaba su teléfono que se quedó Yuko, te tengo. Izuku sonreería la señal de su teléfono, marcaba a un bosque fuera de la ciudad ósea que ahí llevaban a los kirkles. XXX. Medianoche, en una carretera alejada de la ciudad de Oso un hombre junto a su auto estaría recargado en la auto, parecía estar esperando a alguien. Un auto llegaría y de él bajaría un chico con una capucha verde, este chico sería Izuku. Traes lo que pedí, pregunto Izuku aún con la capucha. Si, diría el hombre abriendo la cajuela, revelando una mochila con un montón de cuchillos junto a granadas, 100 cuchillos del mejor metal inoxidable junto a 20 granadas, vas a explotar la escuela chico. Pregunto en tono de broma el hombre. Algo así, te lo pagaré luego, diría Izuku. Si, si un ter me dijo que te ayudará con lo que pueda antes de que lo metieras a prisión, diría el hombre resignado, aunque no entiendo tu afán por los cuchillos un arma sería mejor. Señor, ¿sabes a cuántos he matado por recargar municiones? Diría Izuku viendo la mercancía. No me interesa saber eso, diría el hombre, como sea aquí es tal o otro que me pediste, el hombre sacaría una caja con una jeringa. Adrenalina pura, es difícil de conseguir, diría el hombre entregándosela a Izuku. Perfecto, diría guardando todo, te lo agradezco Frank. Si, si no explotes todas de una sola explosión, diría subiendo al auto, y te daré un consejo. Si vas a seguir con esto deberías conseguir compañeros o al menos un secuaz. Trabajo mejor solo, diría Izuku viendo como se iba, el solo subiría al auto, Izuku llegaría a la antigua bodega que usaba y comenzaría a prepararse. XXX. Izuku llegaría a la entrada del gran bosque con su traje de Ektik, el tenía el teléfono que le robó al tipo, Izuku subiría a los árboles comenzando a saltar siguiendo la señal del teléfono, el miraría que la señal marcaba que estaba justo al frente de ella. Que extraño aquí no hay nada, Izuku pensó viendo que solo se veía más árboles, el bajaría al suelo y caminaría, pero se sorprendería viendo como los árboles frente a el comenzaban a parpadear. Holograma, pensó entrando revelando una gran montaña con varios camionetas estacionadas al frente de ella, también vería como dos guardias parecían custodiar la entrada de una cueva. Izuku se ocultaría entre las camionetas mirando a los dos hombres. Aquí no pasa nada interesante, diría un guardia bostezando. El guardia que lo acompañaba estaba por responder, pero lo sujetarían del cuello por detrás asfixiándolo, el otro guardia voltearía a mirar solo para ver un puño directo a su cara y una patada de espartano que lo tiraría al suelo, el hombre aún consciente sería tomado por Izuku poniendo la mano del hombre en el identificador de mano abriendo la puerta de metal. Bu buena suerte intentando entrar, hay más puertas iguales a esta dentro, diría el hombre sonriendo. Gracias por la información, diría Izuku tomando un cuchillo. Ah ah. Izuku dejaría al hombre tirado en el suelo mientras él entraba con la mano del hombre en su mano. XXX. Izuku que ahora estaba en un cuarto junto a otros niños, vería a los otros niños como se miraban pálidos y desnutridos al igual que se les veía las marcas de múltiples inyecciones. Quien sería capaz de hacer esto, pensaría asustada Izuku pero dejaría de pensar. Al escuchar la puerta abriéndose y de ella entrando un hombre, el hombre tomaría a Izuku del brazo. Déjame. Diría Izuku golpeando al hombre en el estómago y un rodillazo. Maldita perra. Diría el hombre tomando a Izuku del pelo aventándola fuera del cuarto donde otros dos hombres la tomarían llevándola hacia un laboratorio. Izuku al entrar vería un gran desastre pero vería a una mujer algo mayor de pelo naranja con una bata de laboratorio y lentes con una camisa verde. Doctora Kureji aquí está la otra Kirkles que pidió, diría el hombre al que Izuku golpeó. Bien déjala aquí, diría la mujer, los hombres solo se irían dejando a Izuku junto a la doctora. ¿Quién eres tú? Pregunto Izuku asustada. Mi nombre es Asia Kureji pero aquí me llaman doctora Kureji, diría la mujer caminando hacia Izuku. ¿Qué es lo que quiere de mí? Pregunto Izuku alejándose de la mujer. Solo quiero ayudarte, diría la mujer. ¿Ayudarme así como ayudas a los otros chicos? Pregunto molesta. Para tener lo que quieren tienen que sufrir un poco, diría como si fuera nada. Lo que quieren es ser libres regresar con su familia, dijo Yuuko Seria. Una vez que termine verán que solo lo hice para ayudarlos al igual que a ti, diría acercándose aún más a Yuuko. Yuuko que estaba retrocediendo choco con una silla cayendo en ella, la mujer rápidamente le amarraría las manos y pies. ¿Qué es esto suéltame? Diría tratando de soltarse. Tú tranquila no te dolerá, no tanto. XXX. Mientras eso pasaba Izuku que ya había entrado estaría oculto, hace tiempo que perdió la señal de Yuuko por lo que tal vez le quitaron el celular y lo destruyeron. Maldita sea este lugar es muy grande, tardaré horas en encontrar a Yuuko, pensaría Izuku molesto, él estaría matando a los hombres silenciosamente a otros solo los dejaba inconscientes. Izuku se acercaría a una puerta oyendo voces del otro lado, por lo que escuchaba eran cuatro, Izuku tomaría una bomba de humo lanzándolos dentro de la habitación cegando a los hombres, Izuku sacaría sus nunchaku, golpeando a dos de los hombres, Izuku lanzaría un cuchillo a la pierna de un hombre, pero el cuarto activaría su kiruk soplando aire así quitando la pantalla de humo. Ese tic. Diría el hombre llamando la atención de varios hombres fuera de la habitación, Izuku lanzaría un cuchillo a la garganta del hombre matándolo, él haría lo mismo con los otros hombres. Mierda, pensó viendo como ya los hombres sabían de él. Izuku se metería entre los conductos evitando la lluvia de balas, Izuku saldría por otro cuarto, él rápidamente sacaría una granada y le quitaría el seguro lanzándola por el conducto de donde salió ocasionando que la granada saliera por el otro lado. ¡Oh! Toda la base temblaría llamando la atención de la doctora Izuku. ¿Qué está pasando afuera? Pregunto molesta y tocando un botón llamaría a uno de los muchos hombres que estaban afuera. ¿Qué está pasando afuera? Pregunto. Ese tic entro a nuestra base. Diría el hombre por el comunicador. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Pregunto molesta la mujer. Ja ahora si verás ectic vencerá a todos tus hombres fácilmente y acabará contigo, diría Izuku sonriendo. MMM tal vez si con esos incompetentes, diría tecleando en una computadora, pero veamos si acaba con ellos. XXX. Explosiones y gritos era todo lo que se escuchaba en toda la base Izuku, se encontraba asesinando a cada hombre que se cruzaba en su camino, si eran muchos solo les lanzaba una granada. Tengo muy mala relación con las explosiones, pero debo admitir que son efectivas, pensaría Izuku viendo como ya varios de los hombres solo se marchaban con temor en vez de enfrentarse a él. Cuando creía que era todo un láser verde, caería cerca de él explotando mandándolo a volar y ocasionando que chocara contra una pared. Izuku se levantaría con esfuerzo y vería como dos robots caían frente a él. MIERDA, diría Izuku rodando por el suelo evitando un disparo del robot, aún así el impacto del disparo lo alejaría. KOF. KOF. Izuku se levantaría pero recibiría una patada del segundo robot, ocasionando que se le rompiera parte de los lentes de su traje, Izuku se los quitaría y sentiría como un pedazo de lente se le quedó incrustado un poco debajo del ojo izquierdo, Izuku se lo sacaría haciendo que saliera sangre. Izuku vería como esos dos robots caminaban hacia él, él se levantaría con dolor y evitaría un golpe del primer robot, pero el robot lo tomaría de la parte de atrás lanzándolo contra una pared destruyéndola por el impacto. Izuku trataría de levantarse pero no podría debido al dolor y el cansancio. ¿Por qué te levantas Deku? Diría Bakugou de 5 años a un Izuku de la misma edad que estaba frente a un niño protegiéndolo a Izuku, se le notaban quemaduras por las explosiones de Bakugou. ¿Por qué me levanto? Pensó el Izuku ya mayor mientras los robots se acercaban. Sé que puede ser un héroe no se necesita un Kirk para hacerlo, diría la voz de Inko. Yo creo en ti Izuku. ¿Por qué? Diría el Izuku de 5 años. Es lo que hace un héroe, pensó el Izuku mayor levantándose, Izuku sacó de su mochila la jeringa de adrenalina inyectándola en su pierna, Izuku sentiría como sus energías regresaban. Izuku correría hacia los robots y se deslizaría por debajo del primero, dando un corte con su cuchillo Inko en la parte de las rodillas haciendo que caiga, Izuku evitaría el disparo de otro, lanzando un cuchillo en la parte de la cabeza del segundo robot, Izuku rápidamente sacaría una granada y arrancaría una parte de su manga, amarrando la granada a un cuchillo, Izuku quitaría el seguro y enterraría el cuchillo en la espalda del primer robot y se alejaría rápidamente. Oooo. Partes de robots volarían por todas partes, Izuku se levantaría respirando pesadamente y caminaría en dirección a la puerta que estaba cerca, por suerte la puerta donde estaban los niños estaba más abajo. Imposible. Diría la mujer viendo las grabaciones asombrada y asustada. Ja 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 te dije que te acabará, diría Izuku sonriendo. No, no. No cuando he llegado tan lejos en mi investigación, diría la mujer sentándose en su silla de su escritorio oprimiendo un botón debajo del escritorio, de repente un traje comenzaría a envolver a la doctora revelando un traje robótico. Izuku estaba por entrar pero la puerta saldría disparada por suerte alcanzaría a agacharse, Izuku miraría la armadura asombrado. Maldita sea otra lata, pensó molesto. Ekti con placer conocernos soy la doctora Kureiji, diría la doctora desde dentro del traje. Ekti. Diría Yuko llamándolo, Izuku lanzaría un cuchillo en dirección a Yuko cortando una de sus amarrés y ella se liberaría de las demás. Veis acá a los niños. Diría Izuku molesto. Si. No, no lo harás, diría la doctora, pero Izuku brincaría impulsándose en la pared y daría una patada en la cabeza de la armadura ya que media 1,78 metros. Yuko saldría corriendo en dirección de los niños, Izuku miraría el traje robot y vería como sacaba unas cuchillas de sus manos. Izuku trataría de tomar un cuchillo pero vería que ya no tenía más que su cuchillo. Inko él lo tomaría entre sus dos manos poniéndose en guardia. Máximo esfuerzo, diría corriendo hacia el traje robótico, deslizándose por debajo de ella y subiendo a su espalda intentando enterrar el cuchillo. La mujer con el traje iría de reversa estrellando a Izuku contra la pared y lo tomaría lanzándolo al suelo. Izuku rodaría en el aire y caería de cuclillas. Izuku retrocedería evitando los pies del robot y rodaría a un lado evitando una cuchilla. La cuchilla quedaría trabada en el suelo. Izuku sacaría una granada quitándole el seguro. Te la regalo, diría lanzándolo donde estaba la mujer. La explosión haría retroceder a la mujer en traje robótico haciendo daño al traje. La mujer miraría a su alrededor viendo los cuerpos tirados de los que antes eran sus hombres. Ahora entiendo por qué les das tanto temor a los villanos, diría la mujer dentro del traje. Izuku solo la miraría extrañado. Eres diferente a todos los héroes, y los villanos lo saben, un villano hace un crimen y un héroe lo encierra y en unos meses sale de nuevo para hacer lo mismo una y otra vez, pero tú, tú eres diferente tú no dudas en terminar el trabajo y los villanos lo saben, tú rompes el ciclo por eso les das tanto temor jajaja fascinante, diría la mujer del traje. TCH loca, diría Izuku corriendo a atacar de nuevo. Yuku que ya había tomado a los niños, sacando a unos 66 niños todos en mal estado, ellos verían asombrados la pelea de Izuku con la mujer. Izuku recibiría una patada que lo mandaría a rodar por el suelo, y todos verían como el piso ya no estaba soportando y se estaba agrietando, Izuku volvería a atacar pero la doctora Kureiji tomaría su mano y le arrebataría el cuchillo Inko lanzándolo lejos, Izuku correría tratando de tomarlo pero caería dentro de una grata, cayendo debajo de todos los pisos de abajo, Izuku al ver el cuchillo caer vería la forma de su madre caer, y sin saber por qué se comenzaría a imperventilar y comenzó a dolerle el pecho. Izuku vería como la mujer del traje se acercaba y comenzaría a temblar, ese cuchillo siempre estaba con el por qué lo hacía sentir seguro pero ahora sin él se sentía como la noche que perdió a su madre. Yuko vería eso preocupada al igual que los niños. ¿Qué le pasa a Ektik? Pregunto un niño asustado. La mujer formaría un camión en su brazo apuntando a Izuku. Muere Ektik, diría la mujer loca. Izuku solo vería el disparo venir pero sus pies no se movían. Se escucharía el ruido de un cuerpo caer, Izuku vería con terror lo que estaba frente a él, frente a él estaba el cuerpo de Yuko. Kof. Kof. Yuko tosería sangre mientras miraba a Izuku, y Izuku. ¿Yuko qué hiciste? Diría Izuku sorprendido. Sa salve a un héroe, diría con lágrimas. No soy un héroe ya te lo he dicho, diría Izuku con lágrimas cayendo de sus ojos. Tete equivocas tú y ya eres M mi héroe me te demostraste que un Kukirk les puede ese ser un héroe, diría casi en un susurro, demuestro celosa a ellos también es ese el héroe que si siempre debiste ser, diría Yuko antes de dejar de respirar. Izuku se levantaría con la mirada baja y su capucha se había caído revelando un pelo verde y rojo, rojo por la sangre, él levantaría la mirada demostrando unos ojos verdes llenos de ira, Izuku estaría liberando un instinto asesino que haría temblar a la mujer, su sensei dijo que ese apego emocional lo detenía de mejorar, ahora no está su limitante. Izuku correría hacia ella que aún estaba paralizada, Izuku se deslizó debajo de ella tomaría su pierna tirándola al suelo, Izuku le daría una patada de hacha en la parte del estómago, la mujer se levantaría y apuntaría su cañón a Izuku pero él lo tomaría y lo dirijo arriba haciendo que el disparo vaya hacia arriba derribando pedazos de escombros cayendo sobre el traje robótico, la mujer saldría de ahí con grandes daños en el traje, ella apenas estaba saliendo cuando recibió una patada en el casco abollándolo, Izuku comenzó a golpear brutalmente el casco haciendo que sangre saliera de sus manos pero finalmente lograría romper el casco revelando a la mujer. Y imposible, diría la mujer sorprendida, ella saldría del traje que ya no funcionaba y sacaría un franco lanzándolo al suelo así un extraño humo naranja cubriría a Izuku. Ja 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 buena suerte con eso, es una droga especial que debilita las células mutadas de una persona con Kirk, diría sonriendo triunfal, pero se le borraría la sonrisa al ver a Izuku salir del humo como si nada. Pe pero como posible esta droga debilitaba a los de Kirk nunca ha fallado, diría la mujer asombrada. A eso déjame decirte que yo no tengo Kirk, diría sorprendiendo a la mujer al igual que los niños que veían la pelea. Eso es imposible, ningún Kirk les puede ser un héroe, diría la mujer sorprendida cayendo al suelo cansada y del asombro. Estás viendo a uno, diría Izuku. Entonces si es posible, diría la mujer en un susurro cayendo de espaldas, ja 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 ja. Izuku miraría a la mujer confundido. Es posible. ¿De qué hablas? Pregunto Izuku. Yo era una científica que estaba trabajando en una forma de crear Kirk para todas las personas que no tenían, diría la mujer mirando el techo sorprendiendo a Izuku. Lo estaba logrando, me costó 9 años pero estaba cerca de lograrlo, para las personas como yo que no pudieron cumplir su sueño, pero cuando lo estaba logrando robaron mi investigación. Intenté decirlo pero dijeron que por qué un científico con Kirk quería robar mi investigación, y cancelaron mis fondos y me despidieron solo por ser Kirkles, dijeron que no querían que una basura como yo trabajara ahí, antes de irme destruí toda mi investigación y decidí que les demostraría que los Kirkles no eran inútiles, crearía quirks para todos los que querían ser héroes, pero no tenía fondos, así que secuestré a los niños pensando que después me lo agradecerían, creo que me desvíe de mi objetivo. Cuando la gente con Kirk apareció, ellos eran discriminados por ser diferentes, pero mientras más gente con Kirk aparecían, la gente distinta era normal y la gente normal era distinta, cuando ellos eran los diferentes, diría la mujer llorando, pero estás tú y la gente te considera un héroe así que eso me comprueba que es posible demuestrarles que no somos unos inútiles. Fija tus ojos hacia adelante en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que no puedes cambiar. Sé el héroe que siempre debiste ser. Yo creo en ti Izuku. Lo haré, diría Izuku mirando a Asia Kureji con una mirada decidida. XXX. Izuku sacaría a los niños, llamaría a los héroes y a los oficiales, ellos reportarían de 67 Kirkles solo 66 fueron encontrados con vida, Izuku estaría desde arriba de un árbol viendo todo, en las noticias se hablaba de esto, todo un laboratorio con niños Kirkles siendo encontrado y dentro de ahí un graffiti de un conejo con una sonrisa la noticia de un héroe Kirkles pronto recorrería todo Japón. Fin del capítulo, y antes de que termine el video, mi ID de Epic Games está en la descripción del video por si quieren jugar conmigo algún juego. El link de mi Discord está en la descripción. Dicho esto, me despido y que pasen un buen día. ¡Suscríbete al canal!